Ayer comentaba y decía, si todos estos trámites y SNIP, etc., lo hubieran puesto antes, de repente Dios no hubiera hecho el mundo en seis días, hubiera tenido que demorar más. Tres años, por lo menos. Entonces, tenemos que cambiar esta situación para que las inversiones que hoy día están impulsando el crecimiento económico y dentro de las inversiones, las privadas, que son aproximadamente el 80% total de inversiones, tenemos que darles una ruta clara, sencilla, y también consolidar aquellas que por su importancia tienen que continuar. Pero, perdón, para aclarar, pero tampoco eso quiere decir una echada para que hagan lo que quieran en el Perú. Sí, tenemos que ir a un primer corte, David, si es posible. Y yo quisiera que después, por supuesto que hay otros temas que David va a plantear, pero yo tengo uno. que es el de la candidatura de la señora Nadine Heredia, su esposa, la presidencia de la República. ¿Ya la lanzaste tú? ¿No? Sí, aquí. Con esto y con más, regresamos tras una breve pausa. Volvemos.